La Escuela Oficial de Idiomas de la Villa de Ingenio pondrá en marcha para el próximo curso 2020-2021 un curso especial de inglés nivel 0 dirigido a aquellas personas que sean principiantes totales en el idioma y que quieran entrar en contacto con el mismo. Entre las facilidades que ofrece esta iniciativa destaca que es sin exámenes, que consta de dos módulos cuatrimestrales y que el precio de la matrícula es de 36 euros por los cuatro meses de formación. Este curso de iniciación está especialmente indicado para personas que no se vean con la capacitación real de afrontar un curso académico al uso, bien sea por falta de tiempo o de conocimientos. El ritmo de las clases los determinará el propio grupo. Se podrán inscribir en un primer trimestre solo o en los dos si se quiere continuar. Las inscripciones se pueden realizar a través del cuestionario de la web del centro, www.eoingenio.com. La oferta formativa es para personas tanto de ingenio como de otros municipios del sureste. En este centro oficial de enseñanza especializada de idiomas dependiente del gobierno de Canarias, se oferta la enseñanza de tres idiomas fundamentalmente. Inglés, niveles A2, B1, B2 y C1. Francés, A2 y alemán, A2. Además de dos cursos específicos, más cortos de duración, orientados a satisfacer necesidades del entorno y referidas al ámbito profesional. En horario de atención al público es los lunes y los martes de 4 a 8 de la tarde y los miércoles, jueves y viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde.